Bueno, hoy vamos a charlar un poco de toda la actividad que se viene desarrollando desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, en este caso desde la Dirección de Formación y Empleo y para hablar de eso tenemos a Fátima Alamino. Bienvenida, ¿cómo estás Fátima? Muy bien Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos como siempre un montón de actividades relacionadas con la formación y mejorar la calidad de la mano de obra y hacer obviamente personas más idóneas en sus trabajos o crear idoneidad. Y en este caso se viene un curso muy interesante que me comentabas que justo ayer se hizo con el servicio penitenciario y que se va a estar desarrollando en Sonda y en Uyum, ¿no? Exacto, estamos brindando una capacitación en higiene y seguridad en el ambiente laboral. Esta capacitación fue muy pedida por los distintos sectores y logramos organizarla de manera de hacerla en una sola jornada para que la gente adquiera conceptos básicos que le van a servir en distintas industrias, en distintos trabajos. No hacerlo tan específico, ¿no? Bien. Y de esa forma pudimos ir, como vos decís, ayer estuvimos en el servicio penitenciario, a su vez venimos trabajando desde hace un tiempo con el servicio, el director se comunicó con nosotros, Adrián Fernández, pidiéndonos capacitación para los internos y, bueno, tuvimos esta charla ayer. Ha sido un trabajo, bueno, arduo todo lo que se ha tenido que hacer y logramos ir con el profesor que está a cargo de esto, el profesor Maximiliano Moreno. Es un profesor con mucha experiencia y, sobre todo, les puede transmitir a los chicos, a los alumnos, cuestiones prácticas, ¿no? Que, en definitiva, les van a servir el día de mañana. Claro, porque, digo, el tema de lo que tiene que ver, lo que es relacionado a seguridad e higiene, tiene que ver con todas las normas, por un lado, de seguridad procedimentales, donde, bueno, intentamos no correr riesgo nosotros, ni que los otros, los terceros, corren un riesgo, tanto en la integridad física, como en la salud a nivel higiénico, ¿no? Tal cual, es así como vos decís, y acá intervienen varias partes, el empleador, el empleado y el Estado, ¿no? Que tiene que regular la actividad. Entonces, bueno, la idea es brindarles algunas cuestiones básicas, con certificación, por supuesto, que entregamos desde el Ministerio y, bueno, venimos con muy buenos resultados. Ya dimos una capacitación de esta en conjunto con la dirección de la persona con discapacidad. Ayer, como te digo, estuvimos en el servicio penitenciario, con muy buena recepción por parte de los internos, 20 chicos se capacitaron. Bien. Sí, muy lindo. Y ya la próxima semana nos vamos a Sonda y la otra semana a Uyum. Son departamentos muy demandantes de capacitaciones. Hemos estado realizando algunas y, bueno, la idea es seguir, por supuesto. Y esta es una jornada de un solo día y una carga horaria, ¿aproximadamente cuánto tiempo? Unas tres horas. Bien. Hemos tratado de ir cambiando los horarios. Por ejemplo, en el departamento Sonda se va a hacer en la mañana y en Uyum, pero que en definitiva es muy cerquita, se va a hacer en horario de tarde. Porque, bueno, también hay que tener en cuenta los horarios de trabajo de la gente. Claro. Entonces, la idea es ir acomodando un poco para poder llegar a todos, por supuesto. Yo tengo una pregunta que por ahí se deben estar preguntando en casa. Este tipo de jornada cuenta con alguna certificación, sirve a la hora, obviamente la idea es que sirva, pero sirve a la hora de un trabajador registrado que también le cuente como créditos, digamos, por ahí si los necesita. ¿Cómo se maneja esta situación? Exacto. Nosotros, siempre destaco lo mismo, recibimos en la oficina a distintas personas que se acercan a pedir capacitaciones en distintas áreas, ¿no? Y por eso después en base a eso trabajamos. Y este es un tema muy recurrente. Nos comentan que cuando van a pedir algún trabajo presentan su currículum, pero este tema que es transversal no lo tienen. Bien. Entonces, lo hemos recibido de distintas áreas, no sé, por ejemplo, alguien que se presentó para el puesto de soldador, para electricista. En ambos es común la higiene y la seguridad, por ejemplo. Entonces, bueno, por eso empezamos a trabajar en esto. Y la idea es esa, llevarla a los distintos departamentos, no quedarnos en el Gran San Juan, ¿no? Bien. Entonces, la semana que viene es en Sonda y la siguiente en Uyum. Exactamente. Bien. Por otro lado, hablando ayer con Adriana, con la secretaria de Industria y Comercio, Adriana Vargas, me comentaba que se realizó una nueva entrega de certificaciones conjuntamente con la industria Chirino. Coméntanos un poquito de qué se trata. Exacto. Bueno, con Industria Chirino venimos trabajando desde hace ya unos meses, brindando jornadas, así como, más o menos como las que te comentaba, sobre el uso de los ladrillos cerámicos. Esas también las venimos llevando por los distintos departamentos. Surgió la necesidad de profundizar aún más esos conocimientos y organizar una formación un poquito más larga. Entonces, hicimos una capacitación que ha durado un mes y medio, que se hizo en la industria. Y siempre destaco lo mismo, los alumnos lograron, más allá de aprender la teoría, ponerlo en práctica. O sea, han construido, han hecho uso concreto construyendo muros con los ladrillos cerámicos. Esa capacitación ha culminado la semana pasada y esta semana hemos entregado los certificados en conjunto con la empresa. Y hemos tenido tanto éxito que la idea es replicarla. Qué importante, qué importante porque lo hablamos, creo, si no me equivoco la última vez que viniste, de la importancia de este curso, de esta formación con lo que es el ladrillo cerámico, de todos los beneficios, pero no solamente, como decís vos, de la parte técnica, sino de poner en práctica las buenas prácticas constructivas con estos materiales. Exacto. Bueno, ahí los profes, por supuesto, que son los que saben, lo explican muy bien, los beneficios que tiene a nivel de la termoeficiencia. Y esto se ve reflejado, por supuesto, en el tema de los costos. Entonces, termina siendo un beneficio. Pero la realidad es que los constructores, los obreros, quizás no saben utilizarlo. Es más, ni siquiera a veces sabe el mismo arquitecto. Entonces, la idea de la empresa en conjunto con nosotros es, bueno, ir formando, ir capacitando para que realmente se haga un uso correcto. Bien, perfecto. Hoy, Fátima, sé que hay otros programas de formación activos. Comentame qué tenemos activos y en qué departamento o a dónde se viene lo próximo para que los amigos se acerquen a poder inscribirse. Bien, actualmente estamos en plena capacitación en un colegio de Rawson con dos formaciones. Una en formación en soldador y otra en carpintería de muebles. Eso lo estamos haciendo en el centro profesional número uno de Rawson. Siempre destaco la apertura que tiene el colegio para recibirnos y para hacer estas formaciones. Venimos trabajando ya desde el principio de año con ellos. Y a su vez, en el mismo colegio, estamos trabajando con un grupo de alumnos que vienen de los distintos juzgados de menores que tenemos en la provincia. Son dos juzgados. Un grupo de chicos decidió capacitarse en el primer semestre. Hay algunos chicos de esos que han seguido capacitándose en el segundo semestre. Y tenemos un grupito nuevo que, gracias a la linda experiencia que tuvimos en la primera parte del año, han decidido formarse. Destaco que son formaciones largas. Han empezado la última semana de julio y culminan en diciembre. Cursan todos los días, alrededor de dos horas. O sea, es una capacitación importante, académicamente destacable y con la certificación del Ministerio de Educación. Claro. Y aparte destaco que en estas capacitaciones, y más en esta situación particular que me hablás de los juzgados de menores también, estas capacitaciones cumplen un rol fundamental que también es un rol de inserción, de inclusión y de contención, que por ahí muchas veces es lo que está faltando socialmente. No hago cargos al gobierno, sino digo, en la sociedad están faltando estos espacios de contención, ¿no? Seguro. Yo siempre destaco que acá hay distintos actores, ¿no? El gobierno, los particulares, la sociedad en sí, las distintas instituciones. Entonces, bueno, hemos tratado, tratado, digamos, siempre lo digo humildemente, de hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que los juzgados tienen un equipo interdisciplinario muy interesante que hacen un trabajo minucioso con cada uno de los chicos. Desde el Ministerio hacemos lo nuestro, acompañamos, el Ministerio aporta insumos para que los chicos puedan formarse y hacemos todo el seguimiento porque el objetivo es que culminen, ¿no? Porque uno quizás empieza realmente con mucho entusiasmo todo, o sea, me incluyo, empezamos, ¿no? Con mucho entusiasmo, pero bueno, la idea es hacer un seguimiento para que culminen. Y hemos tenido buenos resultados porque el primer semestre arrancaron nueve chicos y culminaron cuatro. Es un resultado, o sea, para nosotros muy importante. Son cuatro chicos que tuvieron esta experiencia que antes no la habían tenido, insisto, de cursar todos los días, de tener un grupo de pares, de cumplir ciertas reglas, ¿no? Propias de una institución. Entonces, para mí es muy destacable. Qué interesante y qué importante tener esta labor que, como te digo, esta cuestión de muchas veces en determinadas situaciones donde uno se siente excluido de la sociedad, tener recursos para tener una inserción real, digamos, porque son herramientas, como muchas veces está la discusión de ¿damos pescado o damos cañas de pescar? Y creo que muchas veces realmente incluir es otorgar esa caña de pescar y enseñar a usarla y creo que ese es el fin último de esta situación, ¿no? Tal cual, es así como vos decís y se concreta. Te comento, por ejemplo, los chicos en el primer semestre cursaron electricidad del automotor, el ministerio aportó los insumos y los chicos han terminado armando una maqueta de escala de un auto. ¡Wow! Entonces, eso realmente es muy valioso, realmente se llevan el conocimiento, por supuesto con su certificado, pero siempre les digo lo mismo, lo más importante es lo que ya se llevan ellos adentro, que no se lo saca nadie este conocimiento y que realmente es algo concreto que van a poder aplicar el día de mañana. ¡Qué lindo! Y felicitaciones. Y en cuanto a los otros departamentos, ¿tenemos alguna actividad, digamos, en funcionamiento, de formación o próxima a comenzar? Sí, lo próximo que vamos a lanzar es esta capacitación que te comentaba nuevamente sobre ladrillos termoeficientes. Lo vamos a hacer nuevamente en Industrias Chirino, pero las inscripciones van a estar abiertas a todo público, digamos, a todos los departamentos. Bien, bueno, eso es súper interesante, así que esténse atentos, siempre decimos lo mismo, se deben comunicarse o ponerse, digamos, en información de todo lo que sucede por las redes del Ministerio de Producción, que es, en Instagram lo pueden ver muy fácilmente, que es arrobaproduccionsj, y si no, obviamente, acercarse también por sus oficinas. Contame un segundito rápidamente lo que son los de soldador y electricidad. ¿Todo esto termina con una certificación? Exacto. Perdón, te corrijo. Es soldador y carpintería. Y carpintería de muebles. No, por favor, es una capacitación que ha comenzado la última semana de julio, con la misma rutina, o sea, la misma dinámica, los chicos cursan todos los días, se hacen en turno noche, porque esto es para adultos, y se considera la posibilidad, o sea, que trabajan, ¿no? Entonces, bueno, tratamos, ahí se tratan de acomodar un poquito los horarios, cursan en el turno noche, y terminan allá por el 15 de diciembre. Es muy larga, es muy demandante también para ellos. Realmente, por eso también destacamos siempre el esfuerzo, ¿no? Exactamente. Porque una cosa es inscribirse y empezar, y otra cosa es realmente continuar con todo lo que implica. Estamos hablando de gente que tiene cargas de familia, tiene trabajo. Entonces, bueno, por eso festejamos cada uno de los que llega al final, ¿no? Bueno, Fátima, te agradezco muchísimo, y obviamente es siempre tentadora la propuesta que tienen formativa para todos nuestros amigos en casa, y felicitarnos una vez más por todo este gran trabajo que están haciendo. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, con ustedes Fátima Alamino, directora de formación y empleo de la Secretaría de Industria y Comercio, perteneciente al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de nuestra provincia. Nos vamos a la tanda, y ya venimos con más Cultura Inquieta. ¡Gracias!